Gracias para adelante. Alfonso Enríquez Carvajal tomó protesta como nuevo director de obras públicas en Ecatepec, en sustitución de José Luis Chávez Rojas. El nuevo encargado de la dirección de obras públicas dijo que dará continuidad a los trabajos de urbanización, sobre todo aquellos trabajos que quedaron inconclusos desde la administración pasada. Continuar con las obras que se están realizando en el municipio, supervisar todas las obras que se están haciendo por parte del gobierno del Estado, por parte de la Federación y continuar con una gran cadena de obras que necesitamos sacar en el municipio. El ingeniero Alfonso Enríquez Carvajal cuenta con 29 años de experiencia en el campo de la construcción en el sector público y privado. Por su parte, José Luis Chávez Rojas será el encargado de supervisar la sustitución del alumbrado público en Ecatepec.